ya lo amaleje me está rafael vamos a hacer un un vídeo qué es lo que impide que tengamos éxito en todas las áreas de nuestra vida a veces buscamos una fórmula mágica o 1 una fórmula escapalística para recibir éxito queremos aprender el nombre sagrado para recibir ese éxito que tanto deseamos y no nos damos cuenta que qué es lo que está haciendo que ese éxito no llegue a nosotros y quién es el culpable de que esa de que la vida nosotros empieza a correr hacia hacerme hacer bien primero que tiene que saber es para tener éxito en esta vida es que el creador del universo hashem tiene un plan para tu vida si tú no sabes o no tienes este claro o no tienes esta cosa bien clara el éxito no va a llegar tiene que saber que el creador del universo tiene un plan en tu vida y tú tienes que creer en ti si no crees en ti en tus capacidades en tu fuerza en que tú sí puedes lograr eso que tanto desea ese éxito material espiritual lo que desea ese éxito que tú deseas en cualquier área de nuestra vida si no tú no crees en ti que tú puedes lograrlo éxito no va a llegar eso es una de las cosas por la cual el éxito no llega a nuestras vidas hay otras más razones que vamos a discutir ahora y es que nos vamos a vamos a aprender de este de esto que vamos a hablar hoy que somos nosotros mismos los que estamos bloqueando el éxito no es nada ni nadie ni hashem lo está bloqueando somos nosotros con algo que estamos haciendo y no lo estamos viendo estamos ciego ahora con este vídeo esperamos que podamos abrir los ojos y ver que tenemos que mejorar para que el éxito llegue como estaba diciendo tienes que creer en ti eso es lo primero que si puedes lograr que puedes si puedes tener éxito y no puedes culpar a nadie a tu alrededor por tu falta de éxito eso es otro punto para tener éxito porque si nos estancamos en culpar a otras cosas otras personas en nuestro éxito o porque gracias a ello estamos estancados no vas a tener éxito eso es otra cosa que nos impide tener éxito espiritual o material y otra cosa más que nos impide tener éxito es que no te puedes comparar a los demás lo que esa persona está haciendo o lo que hace esa otra persona y lo que está haciendo lo que estás haciendo tú no son el plan todos ustedes no van a hacer todos no van a hacer lo mismo cada persona tiene un plan como día al principio que hachen tiene para ella tienes que creer en ti que ese plan lo puede llevar a cabo pero si te comparas con otras personas o pero esa persona tiene eso pero esa persona tiene lo otro pero eso es la porción de ello nuestra porción en otra y nuestro camino es otro camino no el éxito de él es el éxito tuyo o el éxito tuyo nunca va a ser el éxito de él cada uno solo tiene un plan diseñado por jachén pero no creyendo en ti no vas a tener éxito no te puedes comparar a los demás eso también va a impedir va a poner una barrera que tú te desarrolles porque siempre te estás comparando a que lo quieres hacer lo que haga que él pero lo que haga esa otra persona no es lo que te toca así hacer a ti cuando entiendas eso vas a empezar tu propio camino y vas a llegar y vas a comenzar a tener éxito pero si tú quieres coger el camino de otra persona no vas a tener éxito porque ese es el camino del éxito de ella no el camino que te toca a ti para tener éxito y cuando pie empiezas a no mirar cuando comienzas a no mirar el éxito de otras personas vas a comenzar a ver que si tienes éxito y que si has tenido éxito en tu vida pero comparándonos con otras personas no vamos a tener éxito porque nosotros mismos nos estamos tapando los ojos diciendo abros porque no tengo esto que tiene esa persona porque eso le toca a ella no te toca a ti y todo depende del éxito que como tú te veas a ti mismo como tú te mires y tú te miras con el autoestima baja en depresión sin ánimo y todo el tiempo dice no puedo no vas a poder lograr nada pero si te están mirando a ti que si puedes empiezas a creer en ti que tú tienes la fuerza empieza a abrir tu boca para positivismo y cosas positivas si yo puedo si lo puedo lograr es difícil pero lo puedo hacer cuando comienzas a hablar de esta forma el éxito va a llegar pero si comienzas si hacen las otras cosas que digan que bloquean el éxito nunca va a tener éxito como contar una historia de que cada uno de nosotros tiene un plan y a chen al final nos va a permitir tener éxito había un hombre en la antigua rusia había un judío que era bien pobre y tenía unos seis o siete hijos sus suegros estaban viejos él se tenía que encargar de ellos económicamente vivían en su casa sus papás estaban viejitos también tenían que encargarse de ellos económicamente más seis o siete hijos y su trabajo era peinaba lana esos tiempos peinar lana no dejaba mucho dinero dependiendo su producción era que él iba a recibir dinero pero como trabajaba solo no avanzaba mucho eso no recibía mucho dinero su hijo su hijo mayor llegó un tiempo que podía ayudarlo a él en en su oficio podía ayudarlo para que su producción avanzara y llegara más dinero a su hogar pues decidió que su hijo tuviera éxito en otra cosa dijo te voy a mandar a estudiar el torah a una yeshiva y yo me me voy a encargar y voy a seguir trabajando para poder lograr esto tú tienes tú encárgate de tu éxito yo me voy a encargar de que yo mi porción de echar mi familia hacia adelante pues se sacrificó si yo no tenía no comía nada a veces pasaba hambre por dar comida a los hijos a los suegros y siempre cuando la gente le preguntaba si las cosas estaban bien le decía decía barujas en todo va bien pasando hambre cargado de un montón de personas no le daba el dinero y el barujas en todo está bien pasaron los años el hijo terminó de estudiar en la yeshiva y cuando venía de camino para casa de sus padres vio en una de las ciudades que pasó vio una máquina de peinar la lana que avanzaba pero yo se sentó y miró la máquina apuntó la diseño en un papel la apuntó bien llegó a casa de su papá y preparó la máquina y se la dio su boca y su papá comenzó a tener éxito a veces nosotros no vemos los caminos misteriosos que hacemos hacen nuestra vida pero tenemos que tener fe y tener y tener y seguir hacia adelante no mirar a nuestro alrededor seguir en nuestra misión yo sé que es difícil todos tenemos problemas difíciles pero tenemos que tener fe en nosotros creer en nosotros no mirar a los demás no compararnos con los demás y el éxito va a llegar pero si nos comparamos con los demás si no no tenemos fe en nosotros como piensas llegar alto obtener éxito en la vida no se puede tenemos que confiar en nosotros por supuesto confiar en hachema son lo primero que nosotros tenemos que tener confianza en nosotros que si podemos lograr esas metas y no enfocarnos en la meta de las demás personas vamos a enfocarnos en nosotros aquella persona tiene lo que tiene para una gente que ha hecho no vendido esa forma nosotros tenemos otras bendiciones que quizás la persona tú ves que ves algo de frente pero tú no sabes los problemas que tiene en su casa nosotros tenemos que tener enfocarnos nosotros en nuestro éxito y hachem va abrir las puertas y el plan que hachem tiene para nuestra vida al final al final al cabo lo vamos a ver realizarse hasta cubaro buenas noches ya vimos tu vida de día pero los que van este vídeo de noche de día tengan un buen día y tener fe y creer en ti y el éxito va a llegar y siempre mirar hacia ti nunca mire el éxito de los demás hasta cubaro